Una empresa que se dedica a intentar definir la trazabilidad que tienen los residuos sólidos urbanos. Claro, el camino que se coge justamente los residuos sólidos urbanos en la provincia de San Juan. Exactamente, es un proyecto que se va a implementar en la provincia de San Juan y que también ya se está implementando en otras provincias. Mauricio Pérez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Jorge Pereira y Omar Andrada te saludan. Buenos días, buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo les va? Bueno, bien, muchísimas gracias por el contacto primero, Mauricio. Comentanos, comencemos por el principio, ¿qué es Trasaloco? Bueno, les cuento, Trasaloco es una empresa de base tecnológica que se encuentra radicada en San Juan, con oficinas, todo el área de desarrollo está en San Juan, nació en San Juan. Hoy está expandiéndose hacia el resto del país, tenemos oficinas en Mendoza y en Buenos Aires, bien, y estamos estableciendo también una base comercial para América Latina en Ecuador, que en este momento estamos trabajando Ecuador, Colombia y Panamá. Mauricio, ¿le podés contar un poquito a la audiencia cuál es el trabajo que viene realizando esta empresa? Bueno, les cuento, la empresa nace formalmente en 2015, bien, con el objetivo de trabajar en el desarrollo de productos con base tecnológica enfocados en la gestión de trazabilidad, bien, y arrancamos en trazabilidad con agroindustria, hoy estamos trabajando en muchos ítems de trazabilidad, bien, arrancamos con trazabilidad de mostos concentrados, aceite de oliva, ajos, bien, hoy estamos trabajando con trazabilidad de residuos, bueno, con trazabilidad en sectores de logística también, bien, entonces es una empresa dedicada básicamente a trazar productos. Bueno, vemos que es muy amplio, ¿no?, el espectro que abarcan, ¿no?, pero, ¿cómo se lleva a cabo esa trazabilidad? ¿Cómo la determinan? ¿Qué medios son los que utilizan para poder llevar a cabo esta tarea? Bueno, les cuento básicamente la trazabilidad, lo que, en su principal objetivo, bien, es hacer un seguimiento de un producto cualquiera, ¿no? Esto nace con una legislación de la Unión Europea, bien, en el cual la Unión Europea legisla y dice que todo producto que ingresa a la Unión Europea, luego se suma también a Estados Unidos con la ley antiterrorista, tiene que tener trazabilidad. ¿Y qué es la trazabilidad? La trazabilidad básicamente es registrar el historial de un producto, ¿cómo se hace? Bien, ¿quién interviene? ¿En dónde lo guardamos a los insumos que utilizamos? ¿Cómo se va transformando ese producto a lo largo del tiempo? Bien, y hoy está la trazabilidad también dedicada, se georreferencia también ese producto. Entonces, podemos saber si, supongamos, en mercados premium de alto rendimiento y de altas exigencias en Europa, hasta ellos ven con la geolocalización dónde se hizo el aceite de oliva y, por ejemplo, si hay explotación infantil en la zona. Bien, estamos hablando de mercados premium, ¿no? Entonces, hoy por hoy, las empresas de este lado del mundo, que no está legislado, hoy en Argentina no está legislada la trazabilidad, pero sí la necesitan para poder ingresar a mercados exigentes, tanto en Europa como en Estados Unidos o Asia, ¿no? Mediante el trabajo de ustedes, Mauricio, ¿se puede determinar, por ejemplo, qué departamento, estoy hablando de San Juan, donde más residuos hay? Sí, sí, nosotros estamos entre todos nuestros productos de trazabilidad, desarrollamos un producto de trazabilidad para gestionar residuos, ¿bien? Para trazar residuos. Hoy estamos trabajando con el gobierno de San Juan, con el gobierno de la Municipalidad de las Heras en Mendoza, estamos trabajando en Córdoba también, con la Municipalidad de Córdoba, en Buenos Aires con ACMAR, que es la cuenca Riachuelo-Matanza, ¿bien? En San Juan es donde más estamos avanzados en el proyecto, en las otras provincias estamos en etapa de proyecto recién en San Juan, ya estamos desarrollando e implementando, y el objetivo del producto, básicamente, es entender en la zona donde se genera el residuo, ¿bien? ¿Qué tipo de residuo se genera? ¿Bien? Y poder, eso se llama tipificar el residuo. Entonces, luego, cuando yo tengo una gran cantidad de una base de información, yo puedo determinar, por ejemplo, si la zona capital recicla en origen mejor, por ejemplo, si tiene más residuos, por ejemplo, más incidencia de residuos patológicos, residuos peligrosos, los tipos de residuos, con esta información de transfiguridad, puedo determinar el origen y cómo se tipifica ese residuo, con lo cual tiene un ítem muy importante, ¿por qué? Porque si yo determino que, por ejemplo, una zona de capital no hace separación, puedo enfocar las campañas de separación en origen como más enfocadas al punto en el cual no se está, por ejemplo, separando en origen, ¿no? Entonces, hoy, lograr ese tipo de información es vital para tomar acciones. Ahora, ¿cómo se hace ese seguimiento, no? Imagino que deben necesitar de algún soporte tecnológico para hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros, el software que desarrollamos, logra identificar el camión de residuos. Ese camión que nosotros vemos pasar por la casa, hay un... Ese camión genera una cantidad de residuos. Eso nosotros le llamamos un batch de residuos, que lo identificamos unívocamente para entender desde el origen, que el generador, si fue público o privado, eso viaja con una orden de transporte, ¿bien? Hacia PTA, hacia el Parque de Tecnologías Ambientales, en donde ese residuo, dependiendo del tipo de residuo que es, es o se hace una disposición final, o se ingresa a la planta de tratamiento, o se hace compost, dependiendo qué residuo, qué tipo de residuo es, ¿no? Pero lo que hacemos es identificar esa cantidad de residuos que hay en el camión, o que genera o que carga el camión en un punto determinado geográfico, ¿no? Para esto se genera un código QR, ¿no? Claro, cuando ese residuo termina su ciclo, o sea, ingresa, porque no todo el residuo se recupera, no todo, ¿bien? Hay una parte que se dispone, que se entierra, ¿bien? El que se puede recuperar se arman fardos, y en esos fardos pegamos un código QR, con lo cual, si yo acerco el teléfono al fardo, por ejemplo, de papel o de cartón, el software me puede dar información de qué lote tiene, cuál es el origen, qué tipo de residuo, cuándo se generó, bajo qué condiciones, bien, me da toda la trazabilidad y el historial del producto. Por eso es bueno, Mauricio, que se viene haciendo en algunos municipios que el vecino o el lugareño empiece a dividir o a separar los residuos para que la actividad de ustedes sea mucho más rápida, más efectiva. Claro, ahí lo que nosotros hacemos es dar información, tanto a la Secretaría de Ambiente en San Juan como en los municipios en otras provincias, ¿bien? Dar información para que ellos tomen acción en las zonas en donde no se está separando correctamente, por ejemplo. Nosotros lo que hacemos es el soporte tecnológico para dar información a los organismos de control y que aplican la ley, ¿no? Sería bueno que cada municipio también instalara más lugares para depositar los residuos, porque muchas veces tenés en una plaza nada más y, bueno, es más fácil tirar la botella en la cuneta que tirarlo en un lugar especial para eso. Exacto. Sí, yo creo que uno de los objetivos más fuertes en este proceso de digitalización que generó o que inició la Secretaría de Ambiente en la provincia de San Juan y también lo está haciendo en otras provincias, es en este proceso de digitalización, es contar luego con información en tiempo real, ¿bien? para poder tomar ese tipo de decisiones y entender en qué zonas no se está generando una separación, ¿bien? Ese básicamente es el objetivo. Claro, sería bueno realizar una campaña masiva para que el ciudadano, por ejemplo, el sanjualeño en esta oportunidad, sepa qué hacer con los residuos y no arrojarlo en cualquier parte. Exactamente, exactamente. Esa es la idea. Esa es la idea. Mauricio, esa información que ustedes secan una vez que hacen la separación del residuo, ¿es únicamente para el gobierno? ¿También la gente común puede entrar a SQS y saber qué se hace, cuál es el camino que lleva ese residuo? En general, hoy solamente se hace para gobiernos, ¿bien? Porque esos fardos también de residuo, de producto final de residuo, que se envían a lugares para su procesamiento, solamente tienen acceso la Secretaría de Gobierno, los proveedores. Hoy no está disponible para un usuario final, pero se puede hacer tranquilamente, no hay ningún problema con eso. Mauricio, ya para finalizar, ¿qué consejos le daría vos al argentino y en forma particular al sanjuanino justamente a la hora de arrojar los residuos? Yo creo que en función a nuestra experiencia, ya que estamos implementando esta tecnología en distintas partes del país, entendemos que el mundo va hacia tener que hacer un tratamiento muy responsable de los residuos, ¿bien? Separar el residuo en origen, no es lo mismo un residuo sólido urbano que un residuo, por ejemplo, plástico, papel y demás, que lo podemos separar en nuestras casas y luego llevarlo a centros donde lo pueden reciclar. Entonces, bueno, cuidamos el medio ambiente y logramos esta conciencia global para básicamente mejorar el lugar donde vivimos, ¿no? Mauricio, Trasaloc, ¿se gestó acá en San Juan? ¿Tiene raíces sanjuaninas? ¿Son todos sanjuaninos los que le integran? Sí, se gestó en San Juan. Bueno, yo soy el fundador, yo inicié Trasaloc, hoy Trasaloc creció, ahora hay sanjuaninos, hay gente de Mendoza, también en la empresa y de Buenos Aires. Ya se expandió la empresa y creció, pero básicamente la base de desarrollo de la empresa sigue estando en San Juan y nos vamos a seguir quedando en San Juan. Las oficinas que hoy estamos abriendo son solamente oficinas comerciales. Nuestro objetivo es seguir apostando por San Juan y que el valor agregado en cuanto a mano de obra, ¿bien? quede en San Juan. Bueno, y esto, me decías, ya no es un proyecto aquí en San Juan, sino que ya está, es efectiva la tarea de ustedes acá con la Secretaría de Ambiente Provincial, ¿no? Exacto, sí, 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 ya en San Juan ya nosotros estamos en etapa de desarrollo y de implementación del software, sí, sí. Bueno, es muy interesante el tema, Mauricio, nos alegra de que esto se esté haciendo precisamente con la Secretaría de Ambiente porque significa que vamos avanzando, que nos vamos poniendo en punta a nivel nacional con el tema de tratamiento de los residuos y todo lo demás, y además nos alegra muchísimo de que ustedes, Trasaloc, sea un emprendimiento local con San Juaninos y que además tiene, está consiguiendo esta proyección ya internacional de la que vos hablabas, ¿no? Exacto, vamos creciendo de a poco, con muchísimo esfuerzo, con mucho valor agregado y con mucho talento sanjuanino, bien, como les contaba todo, el desarrollo de la tecnología está hecho en San Juan y vamos creciendo muy humildemente, muy despacito, pero cada vez más metiéndonos tanto en todo el mercado argentino y el objetivo de nuestro plan de negocios es lograr insertarnos en el mercado latinoamericano en el lapso de estos años, ¿no? Bueno, muy bien, muchísimas gracias por el contacto, Mauricio. Bueno, muchas gracias y saluda a la audiencia. Un abrazo, Mauricio Pérez, entonces el creador de Trasaloc, esta empresa de trazabilidad de residuos urbanos, entre otras cosas, ¿no? La entrevista está basada, digamos, en el tratamiento de ardacillos urbanos en la provincia de San Juan, pero lo dijo, lo explicó, abarca mucho ese aspecto. Sí, claro, con el tema del aceite. El aceite de oliva, imaginate vos, hemos tenido, ayer finalizó el largo oliva,